El proyecto de ley que aprueba la enmienda a la constitución de la Organización Internacional del Trabajo fue sancionado por el Pleno de la Cámara de Diputados durante su última sesión extraordinaria. Conforme a lo manifestado por el diputado Walter Hanks, presidente y vocero de la Comisión de Relaciones Exteriores, con ello se prevé incorporar un nuevo párrafo al artículo 19 de dicho documento que permitirá a la Conferencia Internacional del Trabajo derogar, por mayoría de dos tercios, de los delegados presentes, todo convenio que considere obsoleto por haber perdido su objeto o haber dejado de representar una contribución útil para la consecución de los fines de la OIT. El Paraguay, como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, solicita a través de esta Cámara la aprobación de la enmienda a la constitución de la OIT. Esta enmienda prevé la adición o la incorporación de un nuevo párrafo a uno de los artículos, que es el artículo por el cual se rige la adopción de los convenios y recomendaciones y las obligaciones que los miembros reciben desde la OIT. En ese sentido, esta enmienda permitirá a la Conferencia Internacional del Trabajo derogar, por mayoría de dos tercios, de los votos emitidos por los delegados presentes todo convenio que considere obsoleto por haber perdido la naturaleza del objeto por el que se lo ha incluido. Esto representa también una contribución para la consecución de los objetivos generales de la OIT. El Paraguay, como suscriptor de la OIT, tiene la obligación, señor presidente, de aprobar también esta enmienda, por lo que solicito a la plenaria la aprobación del mismo. Muchas gracias. La referida enmienda forma parte de una serie de iniciativas que la OIT adoptó para reforzar la pertinencia, los efectos y la coherencia del sistema normativo que constituyen uno de sus principales medios de acción. Tras la sanción, el documento pasa a consideración del Poder Ejecutivo.